Música Mi nombre es Marta Scarpelini, directora de la Feria de Arte Contemporal Mundo Noste Artean de San Sebastián. Es nuestra segunda edición, este año confluyen en el Cursal de San Sebastián del 22 al 27 de julio, que son las fechas de celebración de la feria, digo que confluyen 25 expositores que han traído lo mejor de sus propuestas, arte contemporáneo, aunque no siempre necesariamente tiene por qué ser abstracto, también hay propuestas figurativas, pero sobre todo como denominador común la calidad. Música La variedad, multidisciplinar, hay pintura, escultura, fotografía, algo de videoarte, y siempre propuestas sorprendentes, interesantes y con buenos precios. Música 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 Música